Sí, yo, desde muy niño, mi madre condució la música porque les recomendaba a los doctores, y esto es un estudio que se ha hecho varios años y varios antes, donde la música genera como que hay una conexión neuronal de las novelas, si tú tocas un instrumento que te pierdes en música, tus hermanas se conectan unas con otras, y eso es lo importante para el ser humano y para el desarrollo humano. Vale la pena señalar que tu tibre es neurólogo y que tienes un hermano gemelo que son siete vecinos. Entonces aquí parece que se conjugan estas circunstancias como para que te empezaras a involucrar en la música.